Baila Tú pones la radiola Y si tú no la pones Se forma la bataola Como yo tengo el disco Tú pones la radiola Y si tú no la pones Se forma la bataola Como yo tengo el disco Tú pones la radiola Y si tú no la pones Se forma la bataola Como yo tengo el disco Tú pones la radiola Y si tú no la pones Se forma la bataola Que va, put it on That's it, break it Wow Mami, Mami Aquí está tu mamá Y dice Se forma la bataola Se forma la bataola Mamá Se forma la bataola Mira, mira Se forma la bataola Se forma la bataola Si no me lo pones Me llevo la radiola Mami Mira mamita Se lo digo la verdad Porque ya tú sabes mamá Porque yo no juego Aquí bailamos todos Vamos a ver mamita Buéralo Ay Mamá No te la llevo Pero no me la llevo Si tú sabes Si me se pone de eso Baby Mira Manoli Me llevo la bataola Me llevo la radiola You know something Well I don't know But something is happening Because yesterday You were doing alright Oh yeah We were doing just great But now you're different honey Now tell me Tell me baby No me la llevo Mami ¿Qué más que usted porta conmigo Bendito? Bella Ahí Ajá Más que yo saque aquí la pistola Más que yo saque aquí la pistola Yo te explico Mira que yo te juro Me llevo la radiola Yo te guindo mamá Mira yo te lo juro Que bien grande mi pistola Oye Esta calcajita Debo a mi pistola Me llevo la radiola Tiene dos balotas Yo te lo juro mamá Mira Como la bataola Hey mamá Póngela 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 Te lo digo yo Mamá Póngela Póngela Te lo digo yo mamá Póngela 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 ¡Suscríbete al canal!